Y más de 200 millones de dólares se invertirán en el nuevo hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el sector de los Ceibos, esto en el norte de Guayaquil. El presidente Rafael Correa visitó a los obreros que construyen la Casa de Salud y anunció que estará lista en febrero de 2017. Inició la construcción del nuevo hospital del IES en Guayaquil. Será uno de los más grandes del país y tendrá 550 camas. El director del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, habló sobre el proyecto. Estos son los servicios que va a prestar el hospital con la última tecnología. Hospitalización quirúrgica, consulta externa, neonatología, pediatría, ginecología, obstetricia. Con este nuevo y moderno hospital del IES se van a beneficiar más de un millón de jubilados afiliados de la ciudad de Guayaquil, de la provincia de Guayas y del país entero. El presidente Rafael Correa llegó a la avenida del bombero en el sector de los Ceibos, en el norte de Guayaquil, para constatar el inicio de la obra que tiene un costo de inversión que supera los 200 millones de dólares. ¿Qué había aquí antes? El club de los trabajadores del IES, otra distorsión que tenía nuestro sector, nuestro estado, nuestro sector público, que todavía continúa en algunos sectores, policial, militar, deben acabarse esas cosas. El hospital estará conformado por seis torres, cada una tendrá siete pisos y se levanta en un terreno de 76 mil metros cuadrados. La construcción del proyecto ha generado más de dos mil plazas de trabajo y según las autoridades, el hospital estará listo el próximo año. La fecha de entrega tope, como les decía, febrero del año 2017, aspiramos que pueda ser incluso antes de esta fecha. Con este hospital de 550 camas, más el de Montesinaí, que tiene 500 en el Ministerio de Salud, más el de Guasmo Sur, que tiene otras 500, más el universitario que lo rehabilitamos, que tiene 110 camas, por fin Guayaquil alcanzaría el parámetro internacional de dos camas por cada mil habitantes, lo cual nunca ha tenido. Cuando el hospital sea inaugurado, más de un millón de personas podrán ser atendidas. Emilio Zamora, Gama Noticias.